Las Consejerías de Cultura y Turismo y Educación han rubricado junto con la Fundación del Teatro Real un convenio marco de colaboración para reforzar las actividades en el ámbito educativo y cultural. Una de las acciones de colaboración será la retransmisión en directo vía Internet de óperas para público adulto y escolares de 7 a 12 años en colegios y centros docentes públicos a través del palco digital. Y lo hacemos en torno a la música, queriendo acercar la ópera, desde esa ópera nacional de referencia que es el Teatro Real a todos los rincones de Castilla y León, a través de los colegios, a través de nuestros centros culturales. Ya tuvimos una inicial ocasión para compartir actividad el pasado 30 de junio con la difusión de la ópera Madame Butterfly de Puccini en el Centro Cultural Miguel de Libes. Y es nuestra intención hacerlo en los próximos cuatro años a través del convenio que hemos suscrito en diferentes centros de nuestra comunidad autónoma. Por su parte, el consejero de Educación, Fernando Rey, ha insistido en que la potenciación del aprendizaje de música entre los alumnos fomenta su creatividad y su apertura de pensamiento. Nuestros escolares van a poder escuchar música, óperas infantiles, dentro de la programación específicamente infantil que el Teatro Real realiza y por la que también hay que valorar, pero también la ópera de adultos. Nuestros escolares, y pensad también que nosotros tenemos en Castilla y León conservatorios profesionales de música, escuelas de danza, la Escuela Superior de Teatro de Arte Dramático, que tenemos aquí también en Mayolí, y tenemos muchas instituciones, muchas van a poder beneficiarse de la alta cultura. La firma del convenio refuerza además la programación del programa de Libes Más Músicas del Centro Cultural Miguel de Libes de Valladolid y facilita la colaboración del programa social del Teatro Real con el área socioeducativa de la Hostil, que utiliza la música como vehículo de cohesión social gracias a su orquesta escolar In Crescendo.